Hola, yo soy Elisa Arau, bienvenidos al canal. En esta ocasión vamos a demostrar que si un número elevado al cuadrado es par, entonces también el número, ese número antes de elevarlo al cuadrado, también es par. Llamémosle a este número p, entonces queremos demostrar que si p cuadrada es par, entonces p también lo es. Para hacer esta demostración la vamos a hacer por el método de contradicción. Es decir, si tenemos que p cuadrada es par, vamos a suponer que p no es par. Entonces, digamos, si p no es par, entonces lo podemos expresar, podemos decir que existe un n elemento de los naturales, tal que p es igual a 2n más 1. Y lo expresamos de esta manera, 2n más 1, porque sabemos que todo número par es un múltiplo del número 2. Entonces, todo número par se puede escribir como 2n, para todo n elemento de los naturales. Y si el número no es par, entonces simplemente le sumamos 1, por eso lo escribimos de esta manera, 2n más 1, así aseguramos que el número no es par. Entonces tenemos p igual a 2n más 1. Ahora vamos a elevarlo al cuadrado. P cuadrada nos quedaría igual a 4n al cuadrado más 4n más 1. Podemos factorizar un 2 y nos quedaría 2 multiplicado por 2n al cuadrado más 2n, eso entre paréntesis, y luego más 1. Entonces vemos que el número p al cuadrado no es par, porque nos queda 2 multiplicado por un factor más 1. Entonces llegamos a una contradicción, porque teníamos por hipótesis que p cuadrada era par, y ahorita llegamos a que p cuadrada es impar, llegamos a una contradicción, y esta contradicción viene de suponer que p no es par, por lo tanto p es par. Bueno, eso sería todo por la demostración del día de hoy, espero que te haya gustado, que te sirva, si es así, dale un like al video y suscríbete al canal. Nos vemos la próxima.